Ya está dentro del barrio de Número. 40 familias campesinas de la vereda Morotó, La Balsa, Pernilla y Paso Arriba del municipio de Cañas Gordas resultaron afectadas con un fuerte vendaval que cayó en las últimas horas. Empezó la tormenta, viento, huracán de viento, un fuerte aguacero muy miedoso. Y luego cayó mucho granizo. Los daños materiales superan los 500 millones, pues no solo hubo daños en techos y otras estructuras, sino que cultivos de caña, café, plátano y árboles frutales también sufrieron afectaciones. La pérdida fue mucha, fue incalculable, porque de igual manera perdí muchos árboles frutales, en mandarinos, naranjos y otros árboles frutales, árboles maderables. El Cuerpo de Bomberos se encuentra en la zona brindando ayuda y apoyo a muchas de estas familias que lo han perdido todo y recuperando lo poco que les queda. El Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo desde Planeación y la Administración Municipal tiene activado todos los protocolos de atención. El Cuerpo de Bomberos activó los planes operativos normatizados y estamos todavía tratando de censar la población de manera eficiente para poder gestionar todas las ayudas a nivel departamental. Para Teleantioquia Noticias, informó Andrés Camilo Quirós, conector del municipio de Cañas Gordas. Decider Internacional materials Le Cuerpo de Bomberos tapinte